Mi mamá ha peleado con Susu, eso sí que es una novedad. Voy a llamar a Mía para contarle. Eso te pasa por enamorar a mi mamá. ¿Y qué tanto tenías que hablar con el ex de tu hija? Mira, si tú no te has dado cuenta, yo paso todo el día metida en esta casa limpiando, lavando, cocinando tu comida y no hablo con nadie, Pepe. ¿Por qué tienes una amiga, pues? Te voy a estar a hablar con la gallina, ¿qué te parece? ¡Fernanda! No sé cómo has hecho, pero aquí te devuelvo tu foto horrorosa. Sebastián se acaba de ir, así que si te apuras lo alcanzas. ¿Mi Sebas? ¿Dónde? ¡Ay, Sebastián me dejó! ¡Otro hombre que me deja! ¿Por qué suena así conmigo? Todavía me falta descubrir quién ponía la foto en mi cuarto. Debe ser el joven Nicolás, seguramente. No, Peter. Algo me dice que no fue Nicolás. Todavía me faltan las pruebas, pero las voy a conseguir. ¿Ya se te pasó la crisis vernacular? Papá, ¿cuál crisis vernacular? Completamente. No me interesa nadie más que Luciana. Muy bien. Entonces anda y reconquístala. Discúlpame ya. No tengo muchas ganas de hablar. Me chotearon. A mí también. Ay, ya estoy oyendo cosas. ¡Acá arriba! Ah, ¿a mí? Sí, tú. ¿Cómo te llamas? Charo. Charo, ¿quieres ser mi amiga? Esto se pone bueno. Esto se pone caliente. A todos nos invito. Porque es un paisito. ¡Ajá! Gracias, Susana, por invitarme a tu casa. Está muy bonita. Por favor, dime, Susu. Y yo te diré... Charo. Charitín, ¿te gusta? Prefiero Charo, sí. Yo te agradezco, Susu, pero realmente me tengo que ir. ¿Para qué? Tengo un montón de cosas que hacer en mi casa y... Ay, tienes razón. ¿Para qué? Que se las arreglen ellos solos, ¿no? No sabes cuánto necesitaba una amiga. Yo también. Ya, conversemos. Bueno. No tengo idea de que... ¿A quién más vas a invitar, hijita? A la Celia. ¿Ya? Está bien, sí. Invita a toda la gente de Ayacucho. Total, no va a venir nadie y nosotros quedamos bien. Con tal que no se enteren los acreedores porque allí sí estamos fritas. ¡Llegaron las invitaciones! ¡Ah! ¡Están bien bonitas! Sí. A ver, a ver. Qué lindas. Qué bonitas. ¡Están preciosas, Paty! ¡Ay, sabía que te iba a gustar! ¡Qué lindo! Te pasaste, viejo, ¿ah? Te pasaste. ¿Cuántas hiciste? Por millar salía más barato, así que hay un millar, pues. ¿Un millar? O sea que hay un montón. ¡No, no, no! ¡Qué lindo, papi! Ay, ya. Cuéntame qué hiciste hoy. Ah, bueno. Hoy... ¡Ay! Me quedé dormida. Me levanté casi a las seis de la mañana. Eh... Fui a comprar el pan, preparé el desayuno, luego trapeé el piso de la cocina, cambié un foco de la sala que se había quemado, el baño, el baño estaba malogrado, así que tuve que cambiar el tubo de abasto. Se me inundó toda la casa, así que fui a comprar periódicos para secar el piso. Ya eran casi las ocho y tenía que llevar a Jaimito al colegio y ni siquiera se había levantado. Y... ¿todo eso hoy? Antes de las ocho. Yo te cuento. Bueno... Yo también me levanto muy temprano. ¿Ah, sí? Me levanté a las siete, fui a mis clases de spinning, con mi profesor que es churrísimo. Dicen que es gay, pero yo no creo porque es churrísimo. Y... Ah, de ahí... Terminé mi clase y estaba agotadísima. ¿Y cuánto dura esa clase? Cuarenta minutos. Ah... ¿Y el resto del día qué haces? Veo televisión... Nada nacional, claro. ¿Y trabajas? A veces trabajo, pero no me gusta. Además, soy divorciada. Pobre, lo siento mucho. Debe ser terrible. ¿Terrible? No. Le quito la mitad de su sueldo a mi ex marido. Él es productor. Ay, se la lleva fácil. ¿Productor? Mi papá también era productor. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué producía? Ah, oyucos, papa, camote, también hacía pan. Era un gran productor. Ah, esa clase de productor. Ahí está Isabela. Hagamos como si fuéramos amiguísimas. ¿Qué? ¿No sabes cómo reconquistarla? No, no, no. No es que no sepa. Es que... Luciana es diferente, papá. No es como las otras chicas que... la sacas a bailar y... le das un par de vueltas en el auto y listo. Ella... ella es especial. ¿Tanto te cuesta decir que es más inteligente que tú? Ayúdame, viejo, ¿sí? Te voy a dar mi secreto. Mariachis. ¿Qué? Mariachis. Llévalo una serenata. Mariachis. Qué buena idea, viejo. Qué buena idea. ¡Gracias, papá! Nos vemos. No, pues. No, 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 no. Los Mariachis, fe. Gracias... por la idea, papá. Ese es mi cachorro. ¿Pero no nos estamos conociendo? Sí, sí, sí. Pero es como si fuéramos íntimas de hace años. Ponte así así para que te vean. Te voy a decir Pinky, ¿ya? No, no, no. Prefiero charumos. ¡Ay, Pinky! ¡Qué graciosa eres! Ríete, ríete. ¿Pero de qué marido? ¡Qué graciosa! ¡Ay, aj, 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 aj. Mira, mira, Susu, la amiga que se ha conseguido. Ja, 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 aj, aj, aj. Oh, oh, my God. Oh, my God. ¿Esa no es tu vecina? Ja, 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 ja. ¡Oye, Susu! ¡Susu! ¡Susu no quiere ser amiga del barrendero también! Ja, 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 ja. Descuida, nunca le hago caso. Ay, yo tampoco. No, no entiendo de qué pueden estar oblando, hija. Pero si son de mundos tan diferentes. Isa, pero es guapa, ¿no? Bueno, sí. Si es guapa, claro, en su tipo, ¿no? Bueno, ¿para tener dos hijos? Tres. ¿What? ¿Tres hijos? ¿Pero qué edad tiene esa mujer? Ay, es que es imposible saberlo. Oh, my God, no tiene ni una arruga. Ni una arruga. ¿Cuál es su receta? No sé, pues, esa gente viene del monte. Comen puras verduras. No sé, pues. No sé, no sé. Tengo que averiguarlo. Amiga, espera. No, pero ven, quédate acá. Lo averiguamos, lo acabamos de escuchar. Isa, Isa, escúchame. Sweetie, ya vengo, ¿sí? Ay, no, Marilena, tú eres mi amiga, amiga. Amiga, ven. Amiga, ven. Pero suena el baño, amigo, ratito. Suena. ¡Ay! Bueno, chicos, ya saben que este va a ser un gran fiestón, así que no se lo pueden perder por nada del mundo, ¿ya? A ver, para ti sí. Una entrada para que vayas al gran fiestón. Para ti también, porque tienes tu peinado parecido al mío. Para ti... Para ti también. Para ti, para ti para mi próximo cumpleaños te prometo que te invito. Para ti... Mira, el cumpleaños de mi mamita también es pronto y de hecho te pasamos la voz, ¿ya? Para ti sí. Para ti, para ti también. Para ti... Para ti también. Y para ti... Ay, para ti doble, porque me gusta tu look con tus lentes. Trae así, amigos, así, que sean recontra fashion, ¿ya? Bueno, chicos, no se olviden que este cumpleaños va a ser el mejor cumpleaños que van a pasar en su vida. Va a ser el mejor cumpleaños del año, del año, del año, ¿ya? Así que cuídense. Oye, ¿qué les pasa? Ya, ya, déjenme mirar, mi cuerpo es cultural y váyanse, ¿ya? Ay, ¿a quién más le reparto? Marielena, te presento a mi amiga Charitín. Ay, prefiero que me digan Charo. Hello. Me dicen que tienes tres hijos. Cuéntame, ¿cómo haces? Ay, bueno, sí, mis tres hijos son lindos, pero me sacan unas canas verdes. Uno porque es chiquito y los otros dos porque ya son adolescentes. Ay, yo tengo una hija adolescente. Ay, mi Barbie. Pero estás reje, mujer. Tell me, tell me, tell me, por favor, ¿cuál es tu secreto? Ah, secreto, yo no tengo ningún secreto. Bueno, trato de mirar siempre la vida en positivo para sacar adelante a mi familia. Ay, se nota que ya leyó el libro. ¿Qué libro? Don't worry, no te preocupes. Todas lo hemos leído, pero no sabíamos que podía funcionar. Ahora haz té el que somos amigos de toda la vida. ¿Ya? Pero, señor Isabela, no comprendo. Ríete, pita, ríete. No, me duele mis pies. ¿Por qué el chartel del Pepe no pasa cuando uno lo necesita? Dentro, me duele mis pies. ¿Hola? ¡Hola, señor Penn Davis! Voy para lo de Francesca, de hacer... ¡Ay, por supuesto! Imagínate tú, la susueza tratando de hacerme competencia de amigas con la vecina de enfrente. Ay, esta susueza está loca. Pero no importa, porque yo tengo a Marielena. Ella es una verdadera amiga. Jordita, ¿podrías, por favor? Ay, no me digas que te duele la cabeza otra vez. Todavía, pero pronto me va a doler. Ay, ese trabajo. Malo, malo, malo. Me lo devuelven a mi gordito todo cantado. Isabela, ha sido un día bastante largo. Sí quisiera descansar. Está bien. Me voy. Para que mi gordito pueda dormir. Gordito, me olvidaba. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, le devolvieron su trabajo a Liliana. Sí, mi amor, hasta mañana. Ay, qué bueno. Porque yo me sentía muy mal. Si sentía que hasta el aura estaba pesada. Me sentía con el aura oscura. ¡Marrón! Gordito, ¿y si le invitamos a cenar? Ya, está bien, está bien. Pero es una invitación que no puede esperar. Tiene que ser hoy. ¿Hoy? Ahora sí la hago linda. Ay, me encanta este momento. Cuando la casa ya está en silencio. Y aquí los dos solos, juntitos. ¿Podríamos ver una buena película? ¿Y el control dónde está? Creo que lo dejé en la sala. Voy a buscarlo. Amor, se te cayó una tarjeta. ¿Qué es esto? ¿Gran cumpletere? ¿Quieres invitar a la señorita Liliana y a su novio? Sí, Liliana es tu secretaria y yo no quiero que me agarre cólera. Isabela, Liliana sabe muy bien que no es tu culpa y que fue de la hija de tu amiga, ¿sí? ¡Examiga! Está bien, ella no te tiene cólera, no tenemos que invitarla. Sí, tenemos que invitarla. Es necesario. Está bien. Entonces llámala por teléfono y dile que lamenta lo que pasó suficiente. Gordito, Liliana es tu secretaria, es tu brazo derecho en la oficina y no voy a conformarme solamente con una llamada. Isabela, yo confío mucho en Liliana, pero en su novio es el microbucero. Yo no me tengo confianza, se puede robar cosas de la casa. Ay, ¿tú crees que se atreva tanto? Esa gente es así. Sí, pues, es cierto. Ay, pero igual yo me siento muy mal con Liliana y no voy a conformarme con una simple llamada por teléfono. Voy a invitarla a cenar hoy y punto. Está bien. Está bien. Vamos a llamarla. Bueno, muchachos, a mi señal, ¿ok? A la one, a la two, a la one, two, three, four, va. Espera, espera, ¿qué estás haciendo? Estoy dando la señal para cantar. En castellano, muchachos. Un, dos. Si los dejan, los vamos a querer toda la vida. Ay, ¿qué es esto? Ah, me lo dio la vecina. La chica esa que ayudé con lo del fiscal, ¿te acuerdas? Sí, claro, la hija del enano horroroso, así sé. Bueno, en la foto no se la ve tan mal. Yo la veo igual de huachafa. Creyó que ibas a ir. Ay, esa música. Parece el mariachis. Ay, no, esa gente de nuevo. Seguro que están celebrando el cumpleaños de la Teresa esta. No, no, no puede ser. Mira la fecha. Es pasado mañana. ¿Acaso no sabes cómo es en provincias? Esa gente celebra una semana entera bebiendo cerveza sin control. Mi amor, déjalo que se diviertan. Que se diviertan en su tierra, pero aquí no. Le voy a decir a Peter que los mande callar. No, no, diga, yo le doy a Peter. Ay, siempre tan caballero. Ya no soporto. Ya no soporto más ese pentelvis. Ya no soporto, hombre, aguantar su horrenda cara. Y sobre todo que bese, que bese con su sucia bemba en los labios de mi madan, de mi madan. No, eso ya lo voy a agarrar. Me voy a estrangular con mis propias manos. Estás a bandija. Peter. Ah, señor. Mariano estaba sacudiendo mi almohada. ¿Qué se le ofrece? Los vecinos del frente están haciendo mucho ruido. Y Francesca quiere que les digas que baje el volumen, por favor. Cómo no. Seguida, señor Mariano. Yo me encargo de esos bulliciosos. No se preocupe. Gracias, Peter. Que descanses. Gracias. Eres un cobarde. Eres un cobarde, Peter. Eres un cobarde. Escucha, compadre. Parece que alguien está llevando mariachis a su flaca. Eso es. ¿Y si vamos a cantar una serenata ligiana? ¿Qué han hecho? Alapitrimitri, me preocupas, Tito. Nunca te había visto así por una mujer. Es que nunca había conocido a una chica como ella. ¿Sabes a quién te pareces? ¿A quién? Al po de bordo. Allá, así nos llevamos ahora. Allá. Es que te veo recontra necio, hermano. Y olvídate de esa flaca que ya está enamorada de otro. ¿Sabes qué? Vamos a salir, ¿ya? Necesito olvidarme de ella, así que... Llámale a las flaquitas. Ese es el Tito que conozco, caracho. Y todo es descarta lo que es. Parece que los vecinos están de fiesta. ¡Son mariachis! ¡Yo quiero mariachis por mi cumpleaños número 18! Es en la casa de Susú. ¿Susú? Ajá. ¿Qué? ¿La amiga del palo seco se llama Susú? Sí. No, es una mala persona. Ah, no vas a decir que te has hecho amiga de esa estirada de porquería. Doña Nelly, por favor, no le voy a permitir que hable mal de mis amistades. ¡Mento! ¿Ese no es Nicolás? ¡El Nicolás le está llevando serenata a la hija de la vecina! ¿Y esa bulla? ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no hay nada! ¡Vamos, que alabras! 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 ¡Luciana! Perdóname, por favor. Sé que me porté como un completo idiota. Acepta esta serenata como muestra de arrepentimiento y... Y también como señal de mi amor por ti. Para ti, Luciana. ¡Ahora sí, frijoleros! ¡Vamos, a la cuenta de... ¡A la one! ¡A la tú! ¡Un, dos, tres, va! Vale más un buen amor. Señores, señores, no quiero malograrles la serenata, la fiesta, pero mi patrona me ha enviado a que... ¡Joven Nicolás! Y, virgencita, te pido que intercedas por mi abuelita y permitas que pueda disfrutar junto a ustedes de la vida eterna. Amén. Voy a llamar a Liliana y ya vengo. ¿A dónde vas? A la terraza. ¿Y por qué no la llamas de acá? Porque en la terraza hay mejor señal. Es lo mismo. Aparte, yo misma quiero hablar con ella. Dame el teléfono, dame el teléfono. Este teléfono es muy moderno. No vas a saber usarlo. Oye, ¿qué insinúas? ¿Que yo no sé usar un celular? Marca el número y me lo das. ¿Qué? 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 No es mi Nacho. ¿Aló, mi amor? ¿Qué pasa? Nada, Grace. Anda a tu cuarto nomás, hija. Pero yo quiero ver. No, no. No hay nada que ver, hija. Son solo unos borrachos haciendo papelón. ¿Por qué no me quieren decir, ah? Seguro es Kevin que te ha traído serenata, ¿no? ¿Qué? No. Permiso. ¡Gray! ¡No, no! ¡Gray! ¡Gray! ¡No! ¡Gray! 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 A mí no me gusta Nicolás. Además, me cae recontra, manita. Hijita. ¡Gray! ¡Gray! ¡Pobrecita! Todavía sigue enamorada del muchacho ese. ¿Cuándo será el día que aparezca un chico y le quite de la cabeza a ese Nicolás? ¡Joven Nicolás! Hola, Peter. ¿Pero qué está usted haciendo? Vine a recuperar lo que es mío. Oye, mocoso. No hables de mi hija como si fuera una cosa. Perdón, tía. No me digas, tía. Bueno, suegrita, yo... La nona me envió a callar la bulla. Pero nadie sabe en la casa que era usted. Por favor, no le digas nada a la nona. Y ahora, déjame terminar mi serenata, Peter, ¿sí? ¡Vamos, fricoleros! Vale más un buen amor Es que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti ¡Luciana! Y si soy muy feliz contigo Valgo mucho Para mí Con el corazón Te digo Son tan escándalos ¡Qué vergüenza! ¿Y qué pasó, Peter? La bulla está peor que antes Dicen que ya van a terminar Y que tenga un poco de paciencia ¡Ay, esos de enfrente! Lo hacen solo por molestar Amor, cálmate Es que me da una cólera Siempre lo mismo ¿Le traigo un calmante, madame? Por favor, Peter No, no, Peter, mamá No vayas Yo le doy el calmante a la señora ¿Te sientes mejor? Ay, mucho mejor ¿Te gustó el calmante? Es el mejor relajante que he probado en mi vida ¿Perdón? ¿Qué pasa? Liliana me dijo Hola, mi amor ¿Quién habla? Soy Isabela La esposa de Miguel Ignacio Señora Isabela Mil disculpas No vi el número Y pensé que era mi novio Es que me dijo que me iba a llamar justo a esta hora Y yo acabo de salir de la ducha Menos mal Yo pensé que él estaba diciendo mi amor a mi marido No, no ¿Cómo cree? Me confundí con mi Tito Mil disculpas por la confusión ¿Qué pasa? ¿Qué te está diciendo? Un ratito, Liliana Nada Se había confundido con su novio Tito Es que esa muchacha solo piensa en el novio Ay, sí, pues así es la juventud Liliana, mira, te explico el motivo de mi llamada Es para invitarte a cenar a ti y a tu novio microbucero Por todo lo que ha pasado ¿Para cenar? Sí, para cenar Para cenar hoy mismo ¿Hoy mismo? Y no me digas que no porque si no me voy a resentir ¿Pero su esposo está de acuerdo? Sí, por supuesto Entonces los espero a las nueve en mi casa Chocito Bueno, ya está todo listo Así que hay que cambiarnos Mira que nuestros invitados no tardan en llegar Esto va a ser una pesadilla Papi Mami No saben lo que está haciendo Nicolás Delicioso ¿Dónde llegamos a las flaquitas? No sé, pues a un lugar que no sea caro Ah, ya conozco un papá bien bacán Que va con nuestro bolsillo, compadre ¿Qué te pasa? Nada Ah, estás pensando que te va a llamar, ¿no? No, no, no Nada que ver, no Pero, pero, pero Échale tierrita a esa flaca y olvídate Olvídate y apaga el celular para que no te atormentes Está bien Isabel está esperando que Tito y yo vayamos a ascender a su casa Ay, ¿por qué no le dije que no? Solo espero que Tito acepte Deje su mensaje después de la señal Ay, no, está apagado A ver, ¿qué hago? Si no voy con Tito No, 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 Isabel la va a sospechar Ay, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y para terminar No, ya terminaste No, todavía falta una canción Oye, chiquito ¿No entiendes que mi hija no quiere nada contigo? Díselo, Barbie Nicolás, todo esto es muy bonito Pero eso no va a cambiar el concepto que tengo de ti Sorry Te lo dije Pero, Luciana ¡Luciana! Luciana Bueno Qué piña, pero así es la vida Ahora te toca apagar Sí ¡Yepa! 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 ¡Arre! Señores Disculpen ¿Me podrían hacer un favorcito? Se van a morir cuando lo vean Nona Nona Una nueva travesura de tú, Nicolás ¿Pero qué ha pasado? Ay, no nos quiere decir Es que ustedes tienen que ver ¿Vamos afuera? Familia Miren la nueva ocurrencia de mi hermanito Permiso, mamá Permiso, mamá ¡Fernanda! ¡Señores! ¡Ahí está mi amada! ¡Échenle frijoleros! ¡Fernanda! ¡No llamaste para ver esta! No, 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 mamá Le juro que era Nicolás y le estaba cantando a Luciana No mientas, Fernanda No mientas, Fernanda Tu hermano es inocente ¡Ay, quería burlarse de nosotros! ¡No, no, no, no! Miren, si me dejas explicar ¡No hay nada que explicar! ¡Ey, ey! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Se me van o llamo a la policía? Oiga, señor ¿No se acuerda de mí? ¿Gordito? ¿Tú que no se hace a este señor? No, se debe haber equivocado Vamos adentro, Isabela, por favor ¡Se me van! No, no, no es puro... ¡Rájese, frijoleros! ¡Rájese, frijoleros! Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Y sentiando muy errado Que despierto de mis sueños Pero te has equivocado Porque yo desde tu encuentro ¿Qué voy a ser? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte de amor ¡Ajá! ¿Por qué? ¿Por qué todo me sale tan mal? ¿Aló? Aló, Nicolás Soy Luciana Madame, ya me voy a acostar Si se le ofrece a... Al... Seguro ya se acostó Voy a despedirme ¡Ay, Mariano! ¡Los hijas! ¡No! ¡Ah, chicas! ¡Ya estamos listos! Cuando me llamó Pepe Me dijo que estabas un poquitín triste ¿Cómo te sientes ahora? Por favor, cuando te veo, se me van todas las tristezas, mamá. ¡Mariano Pendeivis! ¡Me ha sorprendido tremendamente! Te dije que te iba a gustar, ¿eh? No me gusta. Me encanta. ¡Mariano Pendeivis y mimada! ¡No! ¡No puede ser! ¡A mí me da! ¡Me da! ¡Saca tus sucias manos de mimada, un desgraciado atrasador! No, no, no puedo quedarme así con los brazos cruzados. Algo tengo que hacer. Ya sé. Le prendo fuego a toda la casa. Así me logro todo su plan. Voy por los fósforos. Tranquilidad, Peter, por favor. Piensa bien. ¿Estás tenso? Piensa con claridad. Yo sabía que se podía hacer eso. No has visto nada aún, ¿eh? Yo lo mato. ¡Lo mato! ¿Se puede saber qué estás haciendo? Así que ya no estás triste. Nadita, nadita. ¿Y a dónde nos van a llevar? A un sitio bien bacán. Donde podamos bailar pegaditos. Hola, Liliana. ¿Quién es ella? Obviamente la chica por la que está triste. ¿Y tú cómo sabes? ¡Por la cara de idiota que pone Tito! ¿A qué has venido? Quería pedirte un favor. Liliana, después se lo pides porque ahora estamos de salida. Vamos, cuño. Pepe, ¿puede dejarnos a solas? ¿Qué? ¿Te vas a quedar con ella después de todo lo que te hace? ¡Shh! ¡Cállate! ¡No me callo, compadre! ¿Por qué no me empata? Me arrebienta que esta chica te busque solamente para hacerte sufrir. No debí haber venido. No. ¡Tito, Tito! Liliana, Liliana, espera. Hola, haz caso a Pepe. Pepe a veces habla sin pensar. Dime, dime. ¿Para qué has venido? Luciana. Ya sé para qué me llamas. Seguro para decirme que fui un idiota en llevarte serenata a tu casa, ¿no? ¿Podemos vernos? ¿Qué? Quiero hablar contigo frente a frente. ¿Y por qué no me lo dices por teléfono? No, no es igual. Eh, entonces, ¿qué hago? ¿Voy para tu casa? Mejor en el parque. En diez minutos. ¿Ya? ¿O qué? ¿Qué estás haciendo? Shh, baje la voz, señor. ¿Qué cosa es esta en mi casa y yo hablo como mi edad? Ay, creo que ya le cogí el truco. Te dije que no era nada del otro mundo, ¿eh? El Penn Davis está encerrado en el cuarto con mi suegra. Sí. Ese trupejo no pierde el tiempo. Tenemos que hacer algo, señor. Por supuesto que tenemos que hacer algo. Ese Penn Davis yo le voy a enseñar a respetar la casa. Vamos a hacer el coro a meterse en el cuarto con mi suegra cuando ni siquiera son esposos. Yo lo voy a poner en su sitio. Gracias, señor. Muchas gracias. Pero, pensándolo bien, he tenido problemas con mi suegra últimamente. Mejor no le digo nada porque se puede quitar conmigo en la empresa. Déjalos, Peter. Ellos adultos sí saben lo que hacen. Pero, 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 señores, está faltando respeto a la casa. Está bien, está bien. Déjalos tranquilos que gocen su luna de miel por anticipado. Porque esa luna de miel nunca va a llegar. Yo voy a hacer que ese matrimonio no se realice jamás. ¿Ya te cansaste? Nada que ver. Puedo seguir toda la noche. Ay, sí. Ah, no. No, 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 no. Esto no lo voy a permitir, no. Yo no voy a permitir esas cochinas. Gas. ¿Qué favor querías pedirme? Ay, no, mejor olvídalo. Te vas a molestar. No, 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 no. No me voy a molestar. Dime, dime. Isabela nos invitó a cenar a su casa. ¿Nos? ¿Cómo que nos? A mí y a mi novio. O sea, tú. Y por supuesto dijiste que no. Liliana, ¿pretendes que entre a esa casa y finja que soy tu novio? ¿Es eso? Sabía que te ibas a enojar. Liliana, yo no soporto a Miguel Ignacio, no soporto a su esposa y de ninguna manera pienso seguir con ese jueguito. Acuérdate que tú empezaste con el jueguito. Sí, y me arrepiento. Lo que debía hacer es dejar que Isabela se enterara de todo. Pensé que eras mi amigo. Liliana, Liliana, por favor, para con eso. Tú sabes perfectamente lo que siento por ti. Y sabes que no me interesa ser tu amigo. Tito, ¿ya? Te estamos esperando. Chao, Tito. Liliana, espera. Espera. No puedo creer lo que voy a hacer. Marilu, lo lamento mucho, pero mi amiga está en graves problemas y he decidido ayudarla. ¿Estás hablando en serio? Sí, yo sé que me van a odiar por esto, pero créanme que yo me estoy odiando más. No, perdón, perdón, tío. Ya, vamos. ¿Qué te pasa, Peter? ¿Por qué entras de esa manera? Disculpe, madame. Pensé que usted estaba en el primer piso. ¿Y por qué dijiste que no ibas a permitir cochinadas? ¿A qué te referías con eso? El cochin... Ah, una cucaracha. Una cucaracha que parece que entró por debajo de la puerta. Y a eso me refería cuando dije cochinada. Ah, ¿una cucaracha? ¿Dónde, dónde, dónde? Parece que ya se fue. Ya se fue. ¿De dónde habrá venido esa cucaracha? ¿De dónde va a ser? ¿De la casa del frente? Peter, mañana mismo llamamos al exterminador. Aprovecho y me voy, cariño. Ay, me encantó tu juego. ¿Cómo se llamaba? Ocho locos. Sí. Peter acompaña al señor. No hace falta. Conozco el camino. Hasta luego. Chao. Chao, papi. Peter, por favor, pon los cubiertos que los invitados ya van a llegar. ¿A quién has invitado? A la secretaria de Miguel Ignacio y a su novio, el microbucero. Tú sabes que tenía que reivindicarme. Está bien, pero ni creas que yo voy a bajar. Yo me quedo aquí. Bueno, yo tampoco bajaría. Tienes razón. Ahí están, Peter. Ábrele la puerta. Hay que apurarnos. Vamos. Vamos. ¡Bardo! ¡Bardo! ¿Gracias? ¿Gracias? Grace, hija, no te hagas la dormida. Sé perfectamente que no roncas mientras duermes. ¿Qué pasa, mamá? ¿Cómo estás? Con sueño y tratando de dormir. ¿Sabes a qué me refiero? No, mamá. No estoy molesta porque a Nicolás le ha llevado serenata a la vecinita. ¿Segura? Sí, segura. ¿Ahora me puede dejar dormir, por favor? Sí. ¿Qué? 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 Porque esto nos olvide Qué frío hacia afuera, ¿no? Tú quisiste que nos encontráramos aquí Sí, porque no quería que mi mamá nos viera juntos Tu mamá me odia, ¿no? ¿Por qué será? Para eso me llamaste, ¿verdad? Para seguir insultándome No, no, no fue por eso Fue porque... Porque necesito saber algo Nico ¿De verdad tú estás enamorado de mí? Señores, sus invitados Ay, pero qué lindo se les ve juntos ¿No es cierto, gordo? Sí, claro ¡Pasen, pasen! Amorita, nos vamos a quedar con ellos solo un momento, ¿no? No, ya sabés que comemos rápido y los despachamos Es que cumplir nomás Ajá Entonces... ¿Qué dices? ¿Quieres estar conmigo, no? ¿Tú qué crees? No lo sé ¿Tú que lo harán? Rompela, rompe la piñata, rompela Rompe la piñata, rompela Rompe la piñata, rompela Rompe la piñata, rompe la ¡Gol! ¡Golpeta, pongo golpeta en fuerte! ¡Gol! ¡Vamos!